Hola, soy Ancarlo Pantoja, jefe de cuentas claves de la empresa Maletec Perú. Nuestra línea de Locker Postales con capacidad para 21 usuarios están diseñados para trabajar en exteriores. Conoce más acerca de nuestra línea Locker Postales. Cuenta con dimensiones de 19 x 28 x 45 cm de espacio. Están fabricados en pintura electrostática para mayor resistencia al desgaste. Este Locker tiene una ranura con cierre mecánico. Con seguridad disponible en llave de doble pin. Producto ideal para uso en condominios y edificios multifamiliares. Revisa toda nuestra línea de productos a través de nuestra página web en maletec.com.p o para un contacto más directo a través de nuestro Facebook en Maletec Perú.